La educación es la base de una sociedad próspera, empodera a las personas y abre el camino al progreso. Un sistema educativo sólido equipa a los ciudadanos con el conocimiento y las habilidades necesarias. El mundo está en constante cambio, exigiendo un sistema educativo adaptable. Los educadores deben cultivar entornos de aprendizaje que fomenten el desarrollo integral. La adaptación curricular es una necesidad para alinearse con el siglo XXI. República Dominicana se ha embarcado en un viaje para revitalizar su currículo. República Dominicana se ha embarcado en un ambicioso viaje para revolucionar su sistema educativo, impulsado por un profundo compromiso de brindar a su juventud una educación de clase mundial. Este esfuerzo condujo al desarrollo e implementación de un nuevo currículo nacional. Este nuevo currículo refleja la dedicación del país a equipar a sus estudiantes con las habilidades y el conocimiento necesarios para prosperar. En esencia, el currículo actualizado enfatiza el desarrollo de competencias esenciales. Estas competencias abarcan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y la creatividad. El primer paso para preparar lecciones efectivas utilizando el nuevo currículo dominicano es comprender los objetivos educativos generales. Los maestros deben familiarizarse con los conocimientos, habilidades y competencias esperadas en cada nivel de grado. Esto implica examinar documentos curriculares, asistir a talleres y participar en discusiones con colegas. Así, los planes de lecciones se alinean con la visión nacional para la educación en República Dominicana. Una vez que los maestros tengan una comprensión sólida de los objetivos educativos descritos en el currículo, pueden comenzar la tarea crucial de seleccionar los recursos didácticos apropiados. La selección de recursos de alta calidad, atractivos y culturalmente relevantes, es primordial para el éxito del nuevo currículo. Afortunadamente, el Ministerio de Educación Dominicano ha dado pasos importantes para brindar a los maestros una gran cantidad de recursos. Estos recursos incluyen libros de texto, plataformas de aprendizaje digital, materiales didácticos y materiales de desarrollo profesional. Sin embargo, los esfuerzos del Ministerio por sí solos no son suficientes. Los maestros también deben estar facultados para seleccionar su propia colección de recursos, basándose en su experiencia profesional y conocimiento de las necesidades e intereses únicos de sus estudiantes. Este proceso de selección implica evaluar críticamente los recursos disponibles, considerar su alineación con los objetivos del currículo y determinar su idoneidad para el contexto de aprendizaje específico. Sección 5. Bloques de construcción del aprendizaje. Elaborando planes de elección efectivos. Con una comprensión clara de los objetivos del currículo y un conjunto de recursos cuidadosamente seleccionado, los maestros pueden diseñar planes de elecciones efectivos. Estos planes guían a los maestros y estudiantes a través de las complejidades de cada materia. Un plan bien estructurado garantiza un flujo lógico de información y promueve la participación de los estudiantes. El nuevo currículo dominicano alienta a los maestros a adoptar pedagogías centradas en el estudiante. Sección 6. Educación basada en competencias. Trazando el curso. Un elemento central del nuevo currículo dominicano es el concepto de educación basada en competencias. Este enfoque enfatiza el desarrollo de habilidades y conocimientos transferibles que los estudiantes pueden aplicar en diversas situaciones del mundo real. En lugar de centrarse únicamente en la adquisición de conocimientos de contenido, la educación basada en competencias enfatiza la aplicación de ese conocimiento para resolver problemas, pensar críticamente y tomar decisiones informadas. Para implementar eficazmente este enfoque, los maestros primero deben identificar las competencias específicas que se espera que los estudiantes desarrollen dentro de su área temática y nivel de grado. Estas competencias están claramente definidas en el nuevo marco curricular. Una vez que se han identificado estas competencias, los maestros pueden comenzar a diseñar experiencias de aprendizaje que brinden a los estudiantes amplias oportunidades para desarrollar y demostrar su dominio de estas habilidades. Sección 7. Aprendizaje. Activo. Involucrando mentes y encendiendo la curiosidad. El nuevo currículo dominicano reconoce que el aprendizaje no es un proceso pasivo. Los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el proceso de aprendizaje, construyendo su propia comprensión a través de la exploración, la experimentación y la interacción. El aprendizaje activo alienta a los estudiantes a ser participantes activos en su educación en lugar de receptores pasivos de información. Se alienta a los maestros a alejarse de la enseñanza tradicional estilo conferencia y adoptar una amplia gama de estrategias de aprendizaje activo. Estas estrategias incluyen el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la indagación, el trabajo colaborativo en grupo, la dramatización, las simulaciones y los debates. Al brindar a los estudiantes oportunidades para aplicar sus conocimientos, colaborar con sus compañeros y participar en actividades prácticas, los maestros pueden crear un entorno de aprendizaje más dinámico y estimulante. La evaluación es una parte integral del proceso educativo. Proporciona información valiosa sobre el aprendizaje de los estudiantes, lo que permite a los maestros identificar áreas de fortaleza y áreas que requieren apoyo adicional. El nuevo currículo dominicano enfatiza la importancia de la evaluación continua, alejándose de las pruebas tradicionales de alto riesgo hacia un enfoque más holístico y formativo. La evaluación continua implica recopilar evidencia del aprendizaje de los estudiantes a lo largo del proceso de instrucción, utilizando una variedad de métodos. Estos métodos pueden incluir observaciones, muestras de trabajo de los estudiantes, proyectos, presentaciones, evaluaciones por pares y autoreflexiones. Al recopilar datos de múltiples fuentes, los maestros pueden crear una imagen más completa y precisa de la progresión del aprendizaje de cada estudiante. Sección 9. Un nuevo amanecer para la educación dominicana. La implementación del nuevo currículo dominicano marca un hito importante en el camino educativo del país. Al adoptar un enfoque basado en competencias, priorizar el aprendizaje activo y promover la evaluación continua, el nuevo currículo tiene el potencial de transformar el panorama educativo, empoderando a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en ciudadanos activos y comprometidos. Sin embargo, el éxito de este esfuerzo depende del esfuerzo colectivo de los responsables políticos, los líderes escolares, los maestros, los padres y la comunidad en general. El apoyo continuo, las oportunidades de desarrollo profesional y el acceso a recursos de alta calidad son esenciales para que los maestros implementen eficazmente el nuevo currículo y hagan realidad su visión transformadora. Al trabajar juntos, las partes interesadas pueden garantizar que el nuevo currículo dominicano allane el camino para un futuro más brillante y prometedor para las generaciones venideras. Gracias por ver el video.